¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os voy a contar una historia y es que el otro día estábamos jugando en directo con un mazo que yo no conocía, que tenía pocas esperanzas puestas en él y realmente me sorprendió y nos dio seguramente una de las mejores partidas que he jugado en mi vida por lo larga que ha sido y por la cantidad de vaivenes, idas y venidas, tomas y dacas constantes por parte del rival y por nuestra parte, con dos mazos que quizás no sean los mejores del formato, pero que desde luego dan muchísima guerra y consiguen jugadas muy muy poderosas y bueno, por eso he creído que os podría morar y que os podría gustar el vídeo que voy a traer en el día de hoy. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño deck tech, os voy a comentar las cartas que lleva el mazo porque las lleva y la sensación que tuve durante la partida con ellas, así lo vais a saber y también como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os digo una cosa, la verdad es que solamente juego una partida, pero me pareció un mazo muy bueno, realmente me pareció muy bueno, así que le daré un poquito más de bombo y luego debajo del vídeo en los comentarios, si veo que tenéis ganas de que lo vuelva a traer ya más un vídeo específico aquí para YouTube, porque como digo es un pequeño recorte, lo que os voy a subir es una partida recortada de un directo que hice en Twitch hace unos días, os lo voy a poner en este vídeo a continuación después del deck tech, pero como digo, si os gusta el mazo y queréis que lo grabe específico para YouTube, más adelante lo hago así, que por eso estaré atento a los comentarios más o menos como siempre. Bueno, es un mazo que no habréis visto nunca, blanca negra de control, al menos en el actual estándar, el año pasado por ejemplo y el año anterior sí que había Orthop blancas negras de control, pero vamos, era de hecho uno de los mazos más dominantes del formato, era muy distinto porque estaba el gancho carne antes de que lo prohibiesen, había muchas criaturitas pequeñas que ayudaban a la estrategia, como os acordáis del murciélago, la gaste de onda, parece que aquello pasó hace eones, ¿verdad? Bueno, pues era el año pasado, el estándar, bueno hace dos meses, el estándar del año pasado, vamos, cuando rotó estándar todo eso cambió y este mazo pues ha quedado totalmente renovido, pero es que tiene algunas cartas buenísimas y es lo que os quería comentar. Tenemos a nuestra disposición en el color blanco el removal más poderoso del formato que es Adiós, ¿quién iba a decir que esta carta iba a ser buena? Y resulta que la carta en sí no era tan buena, no era tan buena hasta que el formato se llenó de artefactos, de encantamientos, de criaturas que vuelven desde el cementerio, así que al final se ha hecho muy relevante por ese motivo, porque tiras un adiós y le estás reventando al rival todos sus encantamientos incluyendo kikiyikis, todos los artefactos incluyendo destruir bancos criminal que tú también llevas, pero bueno, sería un mal menor dentro de lo que cabe, pero se está jugando a artefactos también celestus y otros muchos, criaturas que entran desde los cementerios, así que al exiliar las criaturas de mesa y los cementerios también te quitas ese problema del medio, o sea, una cosa brutísima. Y como este mazo, su gran fuerza, su gran fortaleza son los planeswalkers y Adiós no exilia planeswalkers, pues mira, tampoco pasa nada, ¿no? Una cosa por otra, ¿no? Así que os digo, el removal más poderoso de todos, quien lo iba a decir, muy caro de coste, pero aguantas hasta el coste 6 y en el coste 6 sellas la partida contra muchos mazos de muchos tipos, ¿no? Y además tenemos la otra carta más poderosa del formato, que es invocar a la desesperación. Han prohibido el gancho carne, la masacre del gancho carne la prohibieron, pero hay gente que opina que quizás es esta la carta que tendrían que haber prohibido. ¿Por qué? Porque aunque tiene un coste también muy alto y muy complicado con ese cuádruple negro, su poder es inusitado, ¿vale? O sea, destruye artefacto, encantamiento y criatura, y lo que estoy diciendo es que están los metajuegos llenos de mazos que llevan criaturas, llevan artefactos, llevan encantamientos, está todo muy variado, ¿no? Hoy en día, la verdad es que me está gustando mucho el estándar como ha quedado después del gancho carne, la prohibición se ha agradecido un montón y te encuentras todo tipo de mazos. Y este invoca a la desesperación. He dicho artefacto encantamiento, perdón, es planeswalker, encantamiento y criatura. Igualmente me vale la frase que estaba diciendo. Lo que estaba comentando al final, si el rival no tiene esos permanentes, no pasa nada porque robas cartas y encima le haces perder vidas al rival. Esta carta es que lo tiene todo, es muy poderosa. Y yo no creo que tampoco sea la carta a prohibir, aparte del gancho carne. Quizás es más el reflejo del kikiyiki, vamos, la carta roja quizás más poderosa actualmente en estándar sería esa quizás más poderosa. Vale, entonces, como os he dicho, vamos a hablar de los planeswalkers. Es un mazo de planeswalkers, por eso le damos 4 emperatriz errante, la mejor planeswalker de los últimos años, de las 3 mejores cartas de estándar, sin ninguna duda. No hace falta que explique lo buena que es y lo que hace, porque es que se explica ella sola. Al poder jugar la velocidad instantánea se convierte en una sorpresa siempre, como removal, como criatura en mesa o como dopador, más dañar primero, que es muy relevante para posibles pequeños bloqueos que se puedan realizar. Luego tenemos a Sorin. Sorin está muy por debajo de la emperatriz errante, pero sigue cumpliendo buenas funciones. En estándar, una criatura voladora 2-3 vínculo vital cumple funciones muy útiles. Y luego además, a largo plazo, el Sorin, ese más 1 que tiene no está nada mal del todo. Bueno, por cierto, os aviso, en esta partida, no quiero hacer spoilers de la partida, ¿de acuerdo? Pero yo estaba jugando el mazo por primera vez en la partida y había visto el listado por encima. Y no sabía que llevaba 4 invocadas a la desesperación el mazo. O sea, cuando estaba jugando yo pensaba que llevaría 1 o 2. ¿Por qué? No quiero decir spoilers, ¿vale? Ya lo veréis luego en la partida. Pero no sabía que el mazo llevaba estos 4. Bueno, con el Sorin, ya os digo, hice el más 1 muchas veces y perdí muchas vidas robando cartas, pero se compensan con las vidas que ganas con el vampiro. Realmente está compensado, está muy bien. Y el otro planeswalker, yo diría el otro planeswalker más poderoso que hay actualmente en estándar junto a la emperatriz errante, que es Liliana del Vero. Esta carta, en el actual estándar, no es demasiado buena. Por eso que os estoy comentando, hay muchos permanentes de muchos tipos en mesa. Muchas criaturas, mucho de todo, de tal manera que la Liliana no es tan relevante. Cuando estuvo la otra vez en estándar, o en modern, o en otros formatos que se juega, las mesas no suelen estar tan plagadas de criaturas, de modo que su efecto es mucho mejor. Menos 2. El jugador objetivo sacrifica a una criatura, ¿cuál? La única que tiene que es buenísima. Ahí está donde funciona Liliana. O en mazos que tenían sinergias de cementerio. Y Liliana, en particular, en este mazo y en otros muchos, no encuentra su sinergia con el cementerio, que es lo de, me descarto una carta. ¡Ay! ¡Qué pena! Me estoy descartando una carta que sé que puedo jugar desde el cementerio. Muchas veces no está ocurriendo sin estándar con Liliana y por eso está jugando un poquito menos de lo que yo esperaba. Yo esperaba más de ella. No quiere decir que sea mala y no quiere decir que se juegue poco. Se juega bastante, pero no está siendo súper dominante ni súper jugada tampoco. Bueno, lo que digo, esta carta lo hace todo. Que te atacan y te la matan. ¿Qué más da? Se ha llevado siempre algo por delante. Más uno, descarta carta. Menos dos, sacrificio, escritura. Bueno, en esta partida os voy a decir que hago como... Bueno, no quiero decir muchos spoilers, pero hago muchos más unos, voy a decir. Vale, así que tres planeswalkers buenísimos que entran relativamente muy pronto en la partida. Así que si consigues matar las primeras amenazas del rival, vas a poder entrar limpio con los planeswalkers, barrer mesa con invocar la desesperación y como seguro de vida, adiós que se lo carga todo. ¿Qué removals tienes al principio? Dos marchas de luz espectral, súper eficiente y súper barato. Ausencia fatídica, lo mismo. La pega es que le da una carta al rival, bueno, le da una ficha de pista que luego se convierte en una carta y agarre infernal. Suficiente. En el coste 2 tenemos destruyo bancos criminal, que es una carta que te permite robar cartas al principio de la partida y luego pones una amenaza en mesa para intentar ganar la partida o hacer algún bloqueo, lo cual es estupendo. Y anuncio de la boda, que es una carta que gana partidas por sí misma, porque es potencialmente hablando. Tres tokens, dos, dos. ¿Vale? Ya está. Lo vamos a decir así, tres tokens, dos, dos. Aunque realmente la victoria de estas partidas la vas a conseguir, se supone, con los planeswalkers y el invocar la desesperación. Diréis, oh, tienes pocas win conditions. Sí, por eso la partida dura lo que dura. Así que nada, mazo que me ha gustado mucho, que seguramente siga jugando, le voy a dar más oportunidades. Estoy últimamente indagando en las profundidades de mazos peculiares, mazos que se juegan poco, como el Five Color, el mazo ese de la guerra con los Kami, ese de cinco colores que traje unos días, que me encantó también. La Junt Midrange Verde Roja Negra que traje unos días. Y ahora está Orthop de Control, que se sale mucho del meta, mucho más incluso que la Five Color Kami o que la Junt Midrange, y que realmente me gustó. Así que la seguid jugando y estaré atento a vuestros comentarios por si queréis un poquito más. Así que no me enrollo más, os dejo con la partida. Es una sola partida, así que ya sabéis lo que dura, porque estáis viendo el total de tiempo del vídeo. Espero que os guste. Orthop de Control. Es un listado que vi por ahí y dije, uy, qué curioso. Blanca Negra de Control. ¿Esto funcionará? No lo creo. Vamos a probarla. Destruye bancos criminal. Vale. Podríamos haber jugado Tierra Enderezada por si juego una criatura a matársela. La Liliana está expuesta. Vale, ¿sabéis? La Liliana no es buena en este metajuego porque te la matan los destruyebancos criminales. Es como... Te pillan por sorpresa. Creo que... Nada, vamos a jugarla. Vamos a jugarla que así ya está en mesa. Entonces, si ahora el rival mete una criatura de fuerza 3 y tripula el destruyebancos criminal y mata a la Liliana, pues bien, por él. No pasa nada. Yo seguiré mi partida, que va a ser Sorin y luego invocar la desesperación que lo va a destrozar al rival. Claro. La clave es esta, ¿no? Tiene encantamiento. Si juega a criatura, también se la vamos a matar. Y ya si juegas un Prince Walker, la bomba. El mazo del rival, por cierto, es esto. Es una roja blanca de control para aniquilar a la Horda. Pero yo lo que me estoy oliendo es que es una reanimator que lleva formas... ¡Ojo! Una reanimator a la cual le vamos a quitar todo. Pobrecito. Ahora, descártate una cartita, por favor. Yo me voy a descartar... El Sol y el Silvira, que lo tengo rep. Qué bien pinta esta partida. Refuerzos decididos. ¿Sabéis? Me refiero a la carta... El invocar este, el blanco. El invocar blanco que reanima cartas del cementerio. Me vuelvo que va a ser... Vamos a poner aquí un 2-3 vínculo vital para proteger mis criaturas. La cuestión es que esta carta el siguiente turno hace por la mitad a nuestro rival y esta lo remata ya del todo. O sea, tenemos en mano dos cartas que es que lo destrozan. No, Liliana no tiene pinta de que la vayan a banear. Yo es que no veo que sea tan fuerte, ¿no? ¿Veis la necesidad de que baneen a esa Liliana? Yo no veo necesidad de que la baneen. Bueno, ataque al que ataque yo creo que merece la pena... aguantar. He de decir, bloquear y ver qué pasa. De hecho, con este Sol y voy a robar 100% sí o sí. Pague las vidas. ¡Oh! Haya. Muy bien, Haya. Se va a morir. Es la primera vez la primera vez que veo que alguien juega a Haya. La primera. Voy a hacer el más uno, yo creo, por el tema ventaja de cartas. Tenemos tanto removal. Uf. Quiero mostrar esa carta y pagar cuatro vidas. Sí, voy a pagar cuatro vidas. Sé que no es muy lógico. Vamos a ver qué se descarta, ¿no? O le hacemos sacrificar criatura. Le vamos a romper. Eh, cri... Cri... Bueno, elige él, claro. Es que elige él. De criatura va a sacrificar este y de encantamiento va a sacrificar este. Y después de elegir hago el menos dos de Liliana. Venga, va. Por favor, usted, sacrifíqueme el encantamiento a... Y planeswalker también está importante y tal. Quizás, quizás lo que tendría que haber hecho es el menos dos de Solin. No, que se moría también. ¿Y aquí qué? Espérate, espérate, espérate. Sacrificado el Kikiniki. ¿Qué? ¿Qué sentido tiene? Vale, yo creo que el... La ausencia patrífica no la necesitamos. Así que seguimos castigando. No, esta Liliana ahora mismo por el metajuego no está. fuerte. Hay muchas criaturas y siempre está sufriendo, ¿no? Siempre está sufriendo a todos lados, digamos. Miremos por donde miremos, ¿no? Me estoy frotando las manos. Supongo que se rendirá el rival, ¿no? Después de ese adiós. Oye, ¿por qué ha pegado tres esto? ¿Cómo he hecho para que pegue tres? Ah, porque tiene destreza, amigo. Dame una tierra, por favor. No puedo mostrar seis, pero es que tampoco puedo no robar tierra al siguiente turno. Qué mal, ¿verdad? Es que no puedo perder seis vidas. Hombre, por poder puedo, pero parece una locura. mira, va. Mira, va. Pierdo seis vidas. Destruye bancos criminal, robamos tierra, perdón, robamos carta. Que por fin es tierra. Que se muere cuando juego esta. Porque es legendaria. Tengo ya una copia. Es que pongo un circo y me crecen los enanos. La cuestión es que el siguiente turno sí podemos... Es que cuando hagamos adiós se acabó la partida. Esa es la cuestión. Así que... Es verdad, sí. Es que es la primera vez que veo jugar a Haya y no me acordaba de que el token de Haya tiene destreza. La carta es bastante flojilla, como dije yo en su día cuando hicimos el análisis de la colección y no se juega absolutamente en ningún mazo de estándar. No es 100% mala, pero no es buena en absoluto. Vamos a ver. Ha robado en su fase principal con destruye bancos criminal. Tenemos dos adioses en mano. Tiene mala pinta para él, la verdad. Nos pega dos al Sol Inbound. Roba carta. Aquí la cuestión es que sí que es cierto que ha robado bastantes cartas. ¿Eso iba a seguir robando? Hombre, esa sí te la voy a enseñar. Ya era. Ahora, ¿no? Le voy a perder seis vidas. Exilia a todas las criaturas, encantamientos, cementerios. ¿Nos cargamos su destruye bancos criminal? Actos. Dios mío, pero tengo otro. Y creo que tenemos seguramente mejor recuperación en esta partida que él, ¿no? Por lo que estoy viendo en mi mano y lo que estoy viendo en sus jugadas. Aún para mí es un misterio qué clase de mazo está jugando el rival. Es simplemente una boros de control. Es que me parece una combinación de colores pésima a día de hoy para el control. Nos mató el Sol In al final. Pues no tengo ninguna jugada clara realmente, ¿eh? Para estos bichos. Bueno, sí, hay una que es esta. El Sol In. El Sol In que sí, que es cierto que el rival puede matarnos el Sol In atacando con los tres tokens al Sol In. Pero mira, que me quiten lo bailado. Hago el bloqueo, gano dos viditas. Madre mía, otro anuncio de la loda. Hago un bloqueo, gano dos viditas. Y tampoco es el fin del mundo. Es que ganar un par de viditas en esta partida tampoco lo veo tan mal. Quizás sí tendríamos que aprovechar el monar y haber jugado este destruyente criminal, ¿eh? La cantidad de cartas que está robando con eso está siendo súper molesto. Voy a robar mi fase principal a ver si sale tierra. Jue. Yo estoy tranquilo por una sencilla razón y es que tenemos un adiós en mano que cuando la cosa se ponga un poco complicada lo tiramos y reventamos otra vez la mesa. Y de momento vamos a profundizar un poquito. Yo creo que nos va a acabar ganando, ¿eh? Me está empezando a dar miedo que nos juegue alguna carta de coste alto 6, 7, 8, 9 una criatura grande con pisa e indestructura. Algo de este estilo. Nos va a forzar a tirar el adiós ahora ya este turno. Pero vamos a nombrar encantamientos y criaturas. y los artefactos nos los quedamos. El problema es que fijaos que tiene 7 cartas en mano. Uy, nos subamos otro adiós. Es increíble, ¿no? La cantidad de adiós que estamos robando. Mucha más vuelta de hoja. Atacamos. No bloquea por miedo a que le hagamos alguna cosa extraña. Criaturas, encantamientos, cementerios. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que nos va a acabar ganando. ¿Por qué? Porque va a tener cuatro guardas del santuario de estas. Y nos ha jugado la primera y ahora nos va a jugar la segunda y va a ser así todo el rato. Kikiiki, vale. Kikiiki es algo con lo que podemos lidiar más fácilmente. Destruir bancos criminales me molesta un poquito más. Ah, esta está... Esta está bastante bien también. Voy a robar mi fase principal a ver si sale tierra. No. Podemos jugar Liliana y hacerle sacrificar el token y forzarle a cosas raras para intentar matar esta Liliana. Vamos a hacer eso. Me sobran las Lilianas. Joder. No me esperaba esa. Ahí debo reconocer que me ha pillado por sorpresa. Vale, vamos a jugar tierra para tener tierra enderezada y le doy turno. Y el plan es matar al bicho que ataque a Liliana. Que ataque solo con una Liliana y matárselo. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Es tricolor al final. Pongo aquí una tierra verde. Tricolor de tokens. Pero si es que no juego verde. No juego ni una carta verde en 54 turnos y es la primera tierra verde que juega y es verde entre comillas. Es una tierra roja-blanca que le viene bien simplemente. Porque la puede ciclar, ¿no? Parece roja-blanca. Pues bueno, boros tokens de control raro. Pero no descartemos efectivamente que pueda llevar algo verde. Vale, vamos a ver. El plan es, como digo, matar para salvar a Liliana y ya robaremos cartas. Elspez, ¿vale? Al bicho que dope con Elspez no lo voy a matar salvo que esté atacando a Liliana que no va a ocurrir. Así que, bueno, salvaremos a Liliana y que está. Nos da igual el 3-3-vigilancia. Tenemos 11 vidas. Vamos a matar el token 1-1. Salvamos a Saliliana y seguimos molestando con las Lilianas. Estaría bien matar a esa Elspez, pero es que tiene 6 contadores y no tenemos con qué. No tenemos con qué matar a esa Elspez ahora mismo. Fijaos que al final tuvimos que jugar la segunda y ganjo simplemente para tener mana. Y eso fue bastante más malo. O bastante malo, quiero decir. ¿Qué trama? Está como tramando algo con mi Liliana y su destruido. Y banco es criminal. Berrito, ¿vale? Nos gana la Elspez esta ahora... Otra Liliana. Esa Elspez ahora mismo ya solo la Elspez ya nos destruye. Vamos a descartarnos una de las 3 Lilianas de la mano, de las 2 Lilianas que tenemos en mano. Todos tenemos cosas que me gustaría olvidar. Voy a darle turno. Estaba pensando si robar para ver si salía a tierra a poder jugarla, pero bueno, como tenemos 6 de mana podemos robar al final de su turno. Este destruyó bancos criminal se convierte... Bueno, crea una criatura 1-1 que tripula y además metemos la encaracilizarante también en mesa y podemos hacer así un ataque fuertecito. Pero también es cierto que podemos esperar un turno más y hacer la de... No, el problema es que hay que matar a esta Elspez ya. Es que si no matamos a esa Elspez perdemos. Es que tiene 7 contadores. Para el menos 7. Puede llegar a hacer el menos 7, ¿verdad? Vamos a salvar a la Lilian otra vez. Ojito que nos quedan... pocas vidas. Si hace el menos 7 yo estaría encantado porque nos quitaríamos el problema de en medio. ¿Vale? Lo importante es que hemos salvado a la Liliana. No sé si ha sido muy bueno gastar esa tirla de esta manera, ¿sí? Pero el problema es que con esto no podemos pasar, ¿vale? Porque tiene 3 bloqueadores. Así que creo que nuestra baza es confiar en que haga el menos 7 cosa que no parece muy buena jugada pero puede que lo haga. ¿Vale? Vamos a confiar en que hace el menos 7 de esta Elspez y que pierde la partida por culpa de ello. Claro que el menos 7 sería una jugada muy mala, ¿vale? Porque tiene ya la mesa... O sea, tiene la partida ganada ya con lo que tiene mesa. Es decir, no tiene por qué meter nada más en mesa. A ver, ojo. Y tiene el Kikiyiki además, Cuidadito con eso. Robamos. Quiero tener la fichita como para decir mira, te puedo bloquear. Y se robó, ha sido buenísimo. Ana, por favor, sigue descartando cosas. Me tengo que descartar de una cara. ¿Liliana otra vez? Es que al final nos hemos robado no sé si 3 o 4 Lilianas y nos estaban sobrando bastante. Quiero jugar la tierra. Vale. Quiero poner un token 2-2 como para decirle ven, que te bloqueo. Quiero jugar otro destruyó bancos criminal más. Y nos queda para la ausencia fatídica que la vamos a hacer en nuestra fase principal porque no hay necesidad de esperar más, ¿no? Le matamos eso y le damos una ficha de pista. Y nos quedan dos manas disponibles para grabar una cajita con alguno de estos destruyó bancos que tenemos por aquí. Recordemos que podemos tripular, ¿vale? Y bloquear. Así que... Él, en principio, no debería lanzarse demasiado loco. Por cierto, este adiós... El problema es que él también 2 destruyó bancos. Y son artefactos. No quiero romper los artefactos. Yo tengo 3. Oye, estaba siendo una de esas partidas que dura una hora y que nos volvemos locos jugando. ¿Cuántas cartas le queda en el mazo? Ojo, que le quedan 21 cartas, ¿eh? En el mazo. Le quedan 21 cartas en el mazo al rival. 20 ahora. Y a nosotros nos quedan 33. Es de token, sí. Es una boros... Roba carta. Le quedan 19 cartas en el mazo. Al final ganamos por mazo. Va a ser gracioso si al final ganamos por mazo, ¿eh? Bueno, a él no le va a hacer mucha gracia. Le va a atacar con todo... Me quedan solo 6 vidas, por cierto. Esa es otra... Ahí va, que tiene el Kikijiki. Me había olvidado el Kikijiki. ¿Nos gana por el Kikijiki? Creo que no perdemos. Pero nos quedamos a 1. No había pensado en el tema del Kikijiki. Por 2.000. Vale, supongo que... Vamos a tripular para tener un 4-4 que ya no nos sirve para nada. Con ese token 1-1. Y bloqueamos con este 4-4 a ese. Y con este 2-2 al 3-3. O al 2-2 para que se mueran los dos. Este destruy banco... Pues nada, tripulamos este otro. En respuesta a que él nos intenta matar ese destruy banco final, tripulamos otro. Y lo intercambiamos por el suyo. Igualmente. Vale, vamos a bloquear con este a este para que se le muera. Y con este... este... Me pasan 5 y me quedo a 1. Quedarme a 1 es muy forzado. No, es que no tiene sentido porque voy a tirar el adiós. Nos quedamos 2 de vida. Y ahora robaremos carta con el destruy banco criminal si me deja el juego. Sí, menos mal. Es que pensé que había pasado la punida. Adiós de nuevo. One more time. Y... Y... Y no nos llega el maná para hacer a dios más Sorin que estaría genial. Vale, el rival mete más cosas en mesa para que mi adiós sea todavía mejor que antes. Lo cual le agradeceremos eternamente. Nos hemos robado los 4 dioses, por cierto. Espérate. Tiene un destruy banco criminal que en principio no va a poder tripular. Si tripula eso, perdemos, ¿eh? Decimos artefactos también. Quizás tenemos que decir artefactos. Tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8, 6... Voy a robar. Vamos a cargarnos también los artefactos. Vamos a quitarnos también su destruy banco criminal que al fin y al cabo lo puede tripular así por sorpresa y pillarnos. Le quitamos también las fichas de pista, le quitamos todo y nosotros nos quedamos con dos planeswalkers, ¿no? Que es la parte graciosa del asunto. Vale. Y ahora la cuestión. Ponemos un token 2-2. Voy a hacer el menos... Venga, vamos a hacer el más uno de Liliana. Nos vamos a descartar la imperfecerante que la tenemos de época. Vaya partida, ¿eh? Vaya partida. Sí, sí, efectivamente, como dice Javi, si leo artefactos usa el tesoro, por eso lo he sacado. Y vamos a preservar que viva un turno más esta imperfecerante. Vale, tenemos dos vidas, dos planeswalkers y un tercer planeswalkers que viene ahora y otro adiós por si juega algo cicla. Por cierto, le quedan 17 cartas en el mazo al rival. Vamos a ganar esta partida. Tiene pinta de que la vamos a ganar al final. Contador ahí para tener un poquito más de contadores en la imperfecerante y un vínculo vital que pegue más. Le quedan dos cartas en mano. Es que yo como solo robo tierras también últimamente pues no me está importando mucho. Ay Dios, que hemos ganado esta partida. ¡Ojo! Esta partida se merece un monumento. Sí, esa me la pongo en mano que cuesta solamente una vida y es un remóbal. por favor, por favor. Hemos tenido que tirar tres adioses pero al final hemos ganado esta partida de una forma bastante épica. Se merece enmarcarla. No sé si subirla a YouTube porque es que ha sido tan buena esta partida. Tan buena, tan buenísima. Puede que nos mate el bicho este gigante pero bueno, sería su última tarta de la mano. O sea, dentro de lo que cabe el problema pues es llevadero. Emperatriz Arante no me gusta. Esto exige solamente artefacto que tú le hago encantamiento. Estaba leyendo ese de la muerte mis ojos. Vale, no pasa nada. Ponemos otro. por cierto, el siguiente turno podemos hacer el menos seis de Liliana. Y ni siquiera se nos muere la Liliana. Tiene quince vidas todavía. Ojo, a lo mejor esto todavía no se ha ganado. A ver que se ha robado. A lo mejor se ha topdequeado una buena. Se ha topdequeado otra emperatriz Arante. Si no, ¿por qué haría eso? Vamos a hacer que se la descarte y la va a tener que jugar en respuesta. Sokenzan no le sirve. O sea, bueno, no le sirve tampoco, es que sea tan mala, ¿eh? Vamos a seguir con los contadores más o menos uno, yo creo. Espérate, espérate, tiene cuatro criaturas él, podemos matar una. Ah, pero ganamos tres vidas, vamos. Ganamos tres vidas y él pierde dos. Sabe la carta que tenemos en mano. Vamos a hacer aquí más uno, no voy a pagar vidas. Y listo, turno. Con la marcha de la luz espectral nos cargamos alguno de los tokens. En principio no quiero matar esos tokens por si juego alguna criatura peligrosa, ¿eh? Va con los cuatro al Sorin. Vale, eso significa que el Sorin se muere. Y el menos siete de Liliana creo que es el turno. Es el turno del menos siete de Liliana, sí. Podría poner un token 2-2, pero bueno, sinceramente, creo que ir ganando de cuatro en cuatro vidas y haciéndose al perder a él también está bien. Bueno, es que hay que hacerlo, ¿eh? Es la mejor jugada del momento. Vale, ¿cómo va esto? Separa tus plantas con dos montones. Montón uno, montón dos, ¿no? Vale, vale, es la primera vez que lo hago, obviamente. Entonces, montón dos, tres criaturas y un par de tierras. Y todas las demás tierras en un solo Se quedará con ese montón de tierras y ya está. Es la primera vez que hago un menos seis de Liliana en mi vida. Ey, Agro, peps, que haría verte por aquí y muy buenas noches. Estamos cuando la partida más larga de la historia de Magic. Al rival le quedan tres tiras al mazo. Se quedó con las tierras, lógicamente. Así que damos turno. Tenemos tres removals en mano. O sea, juegue lo que juegue hemos ganado esa enteratriz cerrante, la cual podemos matar de diferentes maneras. Lástima que no se vuelva a matar el token. Él roba carta, pero es que se va a morir por mazo. Le quedan dos tiras más en el mazo. Volvemos al menos. Esta Liliana, o sea, esta Liliana ha llegado a ocho contadores. Le hemos hecho un menos seis y aún así seguimos aquí haciendo lo mismo. Vale, te toca. Le quedan doce cartas, le quedan once, más la que roba de turno, le quedan diez cartas en el mazo. Lo que no sé es si me queda a mí algo contundente porque como juegue algún angelote de esos gordos lo que hacemos le voy a dejar robar y descartar si quiere con eso. Voy a seguir con... Espérate, le hacemos el menos dos de Liliana. Recuerda tu entrenamiento. Sí. Sacrificame ese bichito, por favor. Sacrificaciones deben ser realizadas. Bien, que dejo la tierra en mano por si en algún futuro hay que descartarla. Si se descarta las cartas de la mano y roba, le quedan nueve cartas en el mazo y se va a morir por mazo al final. Está descartada una montaña y roba otra. Ya sé que podríamos haber exiliado eso desde el principio, ¿qué es esto? Que comience tu paso final y controla la zona que dura con una fuerza mayor que su fuerza base, creas un token 1-1 y nos mete otra emperatriz errada. Con lo cual, obviamente, por un token no vamos a andarnos con muchas tonterías. Le voy a matar el bird este. Se nos resiste el rival, ahora otra vez que estamos igual, que no acabamos de... Me falta un pantano. Por favor. Ahora sí. Ahora sí. No sé cuá... Creo que llevamos dos de esos, por lo menos. Pero es que han estado muy tímidos, no han salido. Han estado muy tímidos y no han salido los invocados a la desesperación. Exclamación deck o exclamación mazo en el chat para ver el mazo completo. No sé si llevo dos o tres o quizás cuatro, no creo que llevasse cuatro de estos. Le quedan seis cartas en el mazo, destruir un costumbre que es una carta de robar. Vaya partida más épica de las partidas más gordas que he jugado en mi vida. Debería subirla a YouTube, ¿verdad? Creo que esta partida tiene que ir a YouTube. Creo que tenemos que darse a la gente. Ey, aquí Rules, muy buenas, bienvenido. Ha sido, de verdad, en serio, una de las mejores partidas que he jugado nunca. No porque la haya jugado especialmente bien o porque los mazos fuesen especialmente buenos, sino porque ha sido tremendamente disputada. Es que ha sido un constante toma y daca idas y venidas subiendo, bajando, haciendo las cosas, haciendo otras... ha sido realmente una partidaza en ese sentido.